Música Estos son los titulares en Noticias RTP Este primero de mayo, segunda maratón de 89.4 RTP, El Informativo y Remates Pitufo Fueron elegidas las juntas de acción comunal en el municipio de Puerto Berrío y su área rural El próximo miércoles inician los pagos de familias en acción Consejo Municipal hizo presencia en algunos barrios donde se eligieron las juntas de acción comunal Disposiciones de seguridad durante el fin de semana arrojaron buen resultado, dice la policía Información regional, deportiva y mucho más aquí en Noticias RTP Un placer saludarlos a esta hora de la tarde, bienvenidos a una emisión más de Noticias en RTP Mucha atención fueron elegidas las juntas de acción comunal en el municipio de Puerto Berrío Este fin de semana se llevó a cabo la elección de juntas de acción comunal en Puerto Berrío Los barrios y veredas del municipio se congregaron y ejercieron su derecho al voto Siendo así como eligieron los nuevos representantes de cada sector Las juntas de acción comunal son organizaciones civiles que propenden por la participación ciudadana en el manejo de su comunidad Sirven como medio de interlocución con los gobiernos nacional, departamental y municipal Buscando la creación de espacios de participación que ayuden al desarrollo de los barrios, corregimientos y veredas Con ellas los alcaldes también pueden fijar un plan de desarrollo, concertar proyectos y vigilar su ejecución Debemos que sea Dayro Guzmán Gómez, funcionario de desarrollo comunitario de la administración de Puerto Berrío Quien nos cuente cómo se desarrolló esta jornada de elección de dignatarios de juntas de acción comunal en el municipio Si, en Puerto Berrío se hizo la elección de dignatarios en un gran porcentaje de manera positiva Yo pienso que Berrío cumplió con lo que se había planteado de acuerdo a la ley 743 del 5 de junio del 2002 Y era elegir sus dignatarios el último domingo de abril Todas las organizaciones estuvieron muy atentas Ayer Benjamín tuve muchas llamadas haciendo consultas las diferentes personas que estaban participando en las asambleas Y es de ahí como uno nota que hay mucho interés por parte de la comunidad De elegir adecuadamente sus diferentes dignatarios Entonces yo pienso que en Puerto Berrío el ejercicio fue todo un éxito Y es de ahí de felicitar a todos los comunales por tan buen ejercicio ¿Qué fue lo que sucedió en el barrio La Malena, Dayro? Bueno Benjamín, en el barrio La Malena se presentó un pequeño incidente Allá pues no se pusieron de acuerdo a la hora del escrutinio Y se presentaron como algunas anomalías internas dentro de la organización Y es de ahí como entonces se decidió Especialmente por parte de la misma comunidad De que se solicitaron una fecha a la gobernación de Antioquia Y en eso estamos, para que haya un proceso transparente Y especialmente con acompañamiento ya sea de la gobernación O de la misma administración municipal La próxima fecha que les den como día para elegir sus dignatarios en el barrio La Malena Dayro, ¿cuántas juntas hicieron o participaron de esta elección el día de ayer? Bueno, Puerto Berrío tiene 39 organizaciones comunales Debían de haberla hecho todos ayer A excepción de La Malena que tuvo su pequeño incidente Estamos casi seguros que los 38 restantes lo hicieron Simplemente ya es conocer como el resultado de cada una Con su respectiva documentación Yo los invito de manera muy especial Para que de aquí al lunes Traigan todos los documentos legales Que hay que enviar a la gobernación de Antioquia Esos documentos Ojalá los revisemos aquí internamente en el municipio Para que no los envíen mal diligenciados A veces se da el caso de que los envían Sin que hagamos la revisión previa acá Y los documentos llegan mal allá a la gobernación Allá mientras los revisan se demora un tiempo Los devuelven Y eso implica otro tiempo Y muchas veces hacer nuevamente asambleas generales de afiliados Entonces la invitación es Que por favor los traigan aquí a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social Donde yo me ubico Para que le hagamos la revisión correspondiente Y así envíen la documentación El Consejo Municipal hizo presencia en algunos barrios Donde se eligieron la Junta de Acción Comunal Juliana Arboleda Maya Presidente del Consejo de Puerto Berrío Acompañó a algunos de los barrios Donde se hizo la elección de dignatarios de Junta de Acción Comunal En el municipio El propósito era acompañar y motivar a las comunidades Para que eligieran sus representantes De una manera objetiva y transparente Sí, muy buenas tardes a toda la comunidad de Puerto Berrío La verdad que es grato el día de hoy Donde estamos eligiendo a nivel nacional Las organizaciones de la Junta de Acción Comunal En todo el país Estamos trabajando en eso Nosotros como Consejo Municipal de Puerto Berrío Estamos ayudando a la comunidad En la forma de elección de sus dignatarios Entonces, haciendo parte de todo esto Y encaminado ya casi A lo que va a ser el Plan de Desarrollo Municipal Para este cuatreño Entonces, nos vemos en la obligación De participar de todas estas acciones Encaminando a las comunidades Para que hagan el debido uso de la democracia Así tener personas quienes velen Por el beneficio de la comunidad Y que por ende el Consejo Municipal Va a estar ahí con las puertas abiertas Para ayudarlos en todos estos procesos Claro, es que lo que decía Estamos ahora Vamos a participar en el mes de mayo Con lo que es el Plan de Desarrollo La aprobación del Plan de Desarrollo Es demasiado importante Porque es aquí donde se va a plasmar Todo lo que se va a hacer Durante los cuatro años de gobierno Desde el actual alcalde Entonces, esa aprobación La va a hacer el Consejo Municipal Entonces, ¿qué queremos? Interactuar con todas las comunidades Para que de alguna u otra manera Ellos reflejen la información Las iniciativas Las propuestas Las ventajas Las desventajas De todo lo que ellos quieren Y así el Consejo Municipal Empezar a plomar En el Plan de Desarrollo Para que tenga un feliz término Una ejecución positiva Y ayuden al mejoramiento De la calidad de vida De cada una de las comunidades Más información a esta hora En RTP Conozcamos entonces Cómo se realizó La elección de dignatario De Junta de Acción Comunal En el barrio Pueblo Nuevo Que tuvo solo un aspirante A la presidencia De la Junta de Acción Comunal Solo una persona Del barrio Pueblo Nuevo Anheló formar parte De la Junta de Acción Comunal Jorge Humberto Aristizábal Quien fue elegido Como presidente De la Junta Tiene como finalidad Ayudar a la gente De su comunidad Presentando proyectos A la empresa Izajena A la alcaldía municipal Para terminar La pavimentación De las calles De su barrio Arreglar el parque Diversiones Que se encuentra Ubicado en la cancha De Pueblo Nuevo Para que los niños Puedan disfrutar sanamente De ese espacio Entre otras expectativas Primero que todo Se invitó a la comunidad Del barrio Pueblo Nuevo Que participara En el evento Que se va a llevar a cabo Y que se formaran planchas Para cual poder elegir Los nuevos aspirantes De la Junta de Acción Comunal En el cual pues Hasta este momento Prácticamente estoy solo En la plancha La aspiración mía Aquí para poder Colaborarle a la juventud Porque estoy manejando Los torneos Que estoy llevando a cabo Y también hay muchas Cositas más Que se pueden llevar a cabo Eso sí En unión con todo el barrio Y con toda la Junta de Acción Comunal legalizada Bueno la propuesta mía Es bregar A ver si sacamos adelante Aquí la pavimentación Que está ahí al frente Que observamos A ver si pronto Le metemos unos proyectos A Isagen O al señor alcalde Que nos pueden Y nos colaboren Aquí con esta pavimentación La otra es Allá al frente Al pie de la Virgen A ver si se debería Recuperarse Los columpios Para los niños Que es que está En realidad En un pésimo estado A ver si le metemos Un proyecto a Isagen Y también Un proyecto que tengo Por ahí Con unos amigos Del sector comercial A ver si pronto Hacemos un gimnasio Para la juventud Aquí del barrio Pueblo Nuevo En este momento Ya estamos convocando A la gente Para que vengan Usted sabe que la gente Que está la esperando Y lo importante Es que saquemos Todo adelante hoy Que nos vaya bien ¿Dónde se va a realizar Esta elección? Esa elección Aquí al frente De la cancha De Pueblo Nuevo Aquí en la juntación Comunal Aquí afuera ¿Por qué te inspiró O te lanzaste A este puesto? Porque en realidad Veo que Hay muchas personas Que llegan Y tienen la propuesta Que quieren participar Pero nunca hacen nada Entonces Me siento capaz Y con ganas De salir adelante Y con la ayuda De toda la comunidad Del barrio Y unos líderes Que aquí también Hay mucha gente Que es gestora Y comunicadora De este municipio Pues hasta ahora Los mismos muchachos La juventud Y la comunidad Aquí del barrio Les he dicho Que me quieren su postular Y que si me van a colar Y me han dicho Que sí Hasta ahora Pues todo el mundo Dicen que claro Que eso es bueno Y que motivemos El deporte también Que se puede promover Aquí en el barrio Con toda esta juventud Que está Conozcamos ahora El balance Que entrega La expresidenta De la Junta de Acción Comunal De este barrio Pueblo Nuevo Limbania Pacheco Conozcamos cuáles fueron Sus principales logros Y cómo fue Esta experiencia En el proceso comunal Los proyectos Que se realizaron En este barrio Siempre fueron Proyectos buenos Fomentamos el deporte Tuvimos comités juveniles Por medio de la alcaldía Y el bienestar familiar Tuvimos comedores comunitarios Que nos apoyaron Varias personas De darle comida A 35 niños Los sábados Con el apoyo Como del señor Laguna El que vende revuelto En el puerto Nos daba El señor Eber Vergara Muchas personas Nos ayudaron De la alcaldía A que lleváramos Eso fracasamos Porque depende Pues las madres De familia A veces eran muy ocupadas Y no podíamos Pues como Seguir el proyecto Y se cayó Pero también tuvimos Mejoramientos de vivienda Visto que yo Como presidenta Me mantenía En muchas partes Dándome a conocer Donde me invitaban Y nos dieron 11 mejoramientos De vivienda Para aquí Para el barrio Pueblo Nuevo El apoyo a la comunidad Es muy bueno Lo que pasa Es que uno a veces Tiene deficiencias De comunicación Todo hay que reconocerlo Si ahora Hoy 29 de abril Vamos a elegir Otra acción comunal Es porque vamos A mejorar Porque tenemos personas Que quizás Tienen sabiduría En este tema Y ya nosotros Los antiguos Que venimos Hemos aprendido mucho Y es para mejorar Y hacer una acción Comunal activa Progresiva Con los muchachos Porque en ese momento Los muchachos Se animaron La plancha Está conformada Con mucho joven Hay personas Muy importantes Como el dueño Del colombiano Del colombianito Que llaman Este señor coronado Está en la plancha De nosotros Son personas Que tienen mucha sabiduría El conocimiento Estar cerca de la gente A aprender a convivir A aprender estrategias Para tener una buena convivencia Quizás en el barrio Para uno poder estar En otras partes Esto es algo muy bello Esto es algo que da vida Y es algo que sirve Mucho de apoyo Para uno prestar apoyo A otras entidades Como la alcaldía Uno recoge datos Que pueden servir mucho Para un alcalde Tener una visión De progreso Para un barrio El consejo Que le doy Es que sea muy fortalecido Que sea humilde Que sea amable Que sea una persona Entregada a su comunidad Y que no desfallezca Que no desfallezca Como yo Que todos los cuatro años Los tuve Así hubieran fronteras Duras para cruzar Pero me sostuve Hasta hoy 29 Y hasta que les entregue El día que me toque Hacer el empalme A ellos Si quedan Como Pues si él queda Como presidente De aso comunal Disposiciones Disposiciones de seguridad Durante el fin de semana Arrojaron buen resultado Dice la policía Según el reporte Entregado por el comandante Del segundo distrito La restricción De barrillero masculino Y el cierre De establecimientos Que expenden Pedidas embriagantes A menos de 100 metros De las instituciones educativas A las 11 de la noche Arrojaron resultados positivos Como la reducción significativa De las riñas Y los accidentes de tránsito Estas medidas Se adoptaron Con el fin De disminuir La parte Delincuencial Delictiva Del municipio En cuanto a los resultados Obviamente Se evidencia Una disminución total Solo hubo Dos lesiones Dos riñas Con lesiones personales Inclusive Pues Estábamos hablando De un tope Hasta de 40 Y tuvimos Fines de semana Con esa Con esa Es Total De lesiones Asimismo Asimismo Lo que refiere A accidentes De tránsito No se presentó Ninguna accidentalidad En tránsito El fin de semana Y en lo que corresponde A establecimientos públicos Pues se cumplió La medida De acuerdo A lo ordenado Por el decreto Sacado O plasmado Por la alcaldía Municipal No No hubo inconvenientes En esa En esa toma De medidas Pero si resalto La reducción En la parte De delitos Del municipio De Puerto de Río ¿Cuántos vehículos Cuántas motos Se inmovilizaron Precisamente Por infringir La norma? 33 motocicletas En los En los tres días Estas motocicletas Van a ser entregadas Por la Secretaría De Tránsito En el día de hoy No se hizo Ningún tipo De comparendo Sino La parte preventiva Mayor ¿Qué va a pasar De aquí en adelante? Ya pues termina El decreto De aquí en adelante ¿Qué medidas Se van a tomar? ¿De qué manera Pues se tiene De pronto la expectativa De continuar Con esas determinaciones Estas medidas? Bueno ¿Qué va a pasar De aquí en adelante? Se va a hacer Una evaluación Inclusive En horas de la mañana Antes de terminar La mañana Tenemos una reunión Con el señor alcalde Para determinar Los resultados Y los alcances De la medida Y de igual forma Verificar Qué otras medidas Vamos a adoptar Con el fin De que Obviamente Se mejore la seguridad Se mejore la parte De la convivencia Y sea un compromiso De toda la seguridad Del municipio Mediante allanamiento La policía Logró la captura De tres personas Que al parecer Se dedicaban A la comercialización De droga En una residencia Al sector céntrico De Puerto de Río De igual forma Fueron capturadas Tres personas Por porte ilegal De armas de fuego En cuanto al número De riñas Solo dos Fueron atendidas Por la policía Conozcamos entonces El reporte Entregado por el mayor Juan Carlos García Comandante del segundo Distrito Sobre estos y otros Resultados Obtenidos durante La semana Que finalizó Quiero comentar Los resultados De la semana Que pasó En cuanto a Algunos allanamientos Que se realizaron Algunos procedimientos Con un personal De apoyo Que vino Del municipio Barranca Bermeja En cuanto al Grupo INCAR Logramos Hacer un allanamiento En el sector centro Logrando la captura De tres personas Este era un sitio Donde estaba Expandiendo Sustancias Alucinógenas Que capturaron Dos mujeres Y un hombre Asimismo La captura Por homicidio En el grado De tentativa De dos personas Que habían causado Unas lesiones En el barrio Divino Niño Fueron dos Mayores de edad Capturados De igual forma Nueve capturas Por porte De sustancia Alucinógena En todo el municipio Porto Berrio Para resaltar Tres capturas Por porte Ilegal De armas Y dos Incautaciones De armas Por mal uso De las mismas De acuerdo A la resolución Al decreto 1530 El cual Da una medida Administrativa De incautar Las armas De fuego Por estar En establecimiento Abierto al público Por estar En esta embriaguez En RTP Es momento Para una pequeña Pausa de interés Y ya regresamos Con más noticias Periódico regional El informativo Reclamelo gratuitamente Después del 15 De cada mes En las oficinas De 89.4 Y RTP Para saber Lo que pasa En el Magdalena Medio Periódico El informativo Para publicaciones Anuncios O clasificados Comuníquese Al 317 641 2430 Puerto Berrio Serio 89.4 Y esta es la radio Que quieres escuchar Música Noticias Y mucho más Dale No te la pierdas Tu mejor compañía Todos vamos a disfrutar Las 24 En el de la radio En el de la radio En el de la radio Todos los días Y nunca te olvides Que soy tu compañía 89.4 Soy tu radio Puerto Río Serio 89.4 Tu mejor compañía Las 24 horas Este primero de mayo Día del trabajo Participan La gran maratón De 89.4 Periódico El informativo Y el canal RTP Participan La maratón Ida y regreso Hasta las margaritas Vía Medellín Y gana hasta Un millón doscientos mil Pesos Premiaremos el primer puesto Con seiscientos mil Segundo puesto Con trescientos mil Tercer puesto Con cien mil Y además La primer mujer Que llegue Será premiada Con doscientos mil En efectivo Patrocina Remates Pitufo Y 89.4 Tu mejor compañía Inscríbete ya En el 833 56 58 Recuerda este primero de mayo Día del trabajo Gran maratón Saliendo de 89.4 Hasta las margaritas Y la llegada Será en remates Pitufo Inscripción gratis Único requisito Ser residente En Puerto de Río No es solo un juego de niños Es nuestro primer instinto Que nos inclina Hacia lo bueno Desde el fondo del corazón Pídete ser parte Del progreso de Colombia Pídete la excelencia profesional Pídete la estabilidad Desarrolla tu talento Y capacidades A su máxima expresión Para que realices Tu proyecto de vida Incorpórate Seleccionamos los mejores Para que sean excelentes Policía Nacional De los colombianos Todos con Gracias por continuar con RTP Este primero de mayo La segunda maratón De 89.4 Y remates Pitufo Mañana Día del Trabajo Se realizará La segunda maratón De 89.4 Periódico El Informativo Y remates Pitufo Las inscripciones Están abiertas Hasta el día de hoy Este primero de mayo Día del Trabajo Participa en la gran maratón De 89.4 Periódico El Informativo Y el canal RTP Participa en la maratón Ida y Regreso Hasta las Margaritas Vía Medellín Y gana hasta Un millón doscientos mil pesos Premiaremos el primer puesto Con seiscientos mil Segundo puesto Con trescientos mil Tercer puesto Con cien mil Y además La primer mujer que llegue Será premiada Con doscientos mil En efectivo Patrocina Remates Pitufo Y 89.4 Tu mejor compañía Inscríbete ya En el ocho treinta y tres Cincuenta y seis Cincuenta y ocho Recuerda este primero de mayo Día del Trabajo Gran maratón Saliendo de 89.4 Hasta las Margaritas Y la llegada Será en remates Pitufo Inscripción gratis Único requisito Ser residente en Puerto de Río Correr No importa la distancia Correr Solo Con otros Correr Para ganar O solo para competir Por la gloria Por placer Este primero de mayo Segunda maratón De 89.4 El canal RTP Y el periódico El Informativo El próximo miércoles El próximo miércoles Inician los pagos De familias En acción A partir del próximo 3 de mayo Más de 4.000 familias Pertenecientes al programa Familias en acción Recibirán su subsidio Por educación Al igual que crecimiento Y desarrollo Exactamente son 3.592 familias O beneficiarios Los que recibirán Su subsidio A través de cajero automático Y 234 Mediante giro La recomendación Que entregador Al barrestre Por enlaces municipales Que antes de hacer efectivo Su subsidio Se acerque a la oficina Y consulten El estado De sus familias Hoy quiero informarles Que tenemos pagos De familias En acción A partir del día 23 de mayo Hasta el día 23 Para las personas Que les consignan Por giros Al banco agrario Llegan Llegan 234 giros Para las personas Que no tienen tarjeta Que no están bancarizadas Y las personas Que están bancarizadas Pues por supuesto A partir de que consignen Las platas Creo que a partir del miércoles Pueden cobrar Hasta que terminen Ya con su plata Definitivamente ¿Cuántos pagos Se realizan A nivel del municipio De Puerto Barrio? Estamos pagando Al rebelde 5.200 familias En bancarizados Y no bancarizados ¿Estos pagos A qué ciclo Corresponden? Es al ciclo Es el segundo pago De este año O sea el ciclo Enero-Febrero Enero no pagamos Estudiantes Porque sabemos Que no se pagan Estudiantes Solo un mes El mes de febrero Y crecimiento Y desarrollo Se pagan los dos meses Quedando pendiente El ciclo de marzo ¿Cuánto reciben Por cada niño En cuanto a este concepto? En nutrición De crecimiento Y desarrollo De 0 a 7 años Se reciben 100.000 pesos Por estudiantes primaria 15.000 pesitos Y por estudiantes Bachiller 30.000 pesos ¿Qué recomendación Le podemos entregar A la comunidad Ahorita que ya Inician los pagos El próximo miércoles? Que como siempre Tengan mucha prudencia Con los pagos En los cajeros Porque se están viniendo Un solo día Y no hay problema De todas formas Hay pagos Durante mucho tiempo Y que los niños Y que pasen por la oficina Antes de todo Para que sepan En qué condiciones Están sus niños Cuánta platica tienen Y por qué les vino X o Y plata Bienvenidos a la información Regional Sindicatos preparan marchas Para el Día del Trabajo La tradicional Conmemoración Del Día Internacional Del Trabajo Se realizará Este martes Primero de mayo Y en algunas ciudades Del país Ya están definidas Varias actividades Los sindicatos De trabajadores Liderarán Las movilizaciones En Bogotá La marcha partirá Desde las 9 de la mañana De la carrera séptima Frente a la Plaza de las Nieves Hasta la Plaza de Bolívar Se espera la participación De personas De todas las edades Y la movilización Tendrá un ingrediente Poco usado Las papalleras Según dijo el presidente De la Central Unitaria De Trabajadores CUT Tarsicio Mora Cartagena Será sede De una congregación Desde las 8 de la mañana Que iniciará En San Andresito Y terminará En el sector De la Castellana Entre los objetivos Hacer un llamado Para que se vincule A la mano de obra Cartagenera En los grandes megaproyectos Y la vigilancia En la asignación salarial Para que exista equilibrio En Mebellín La Central General De Trabajadores CGT de Antioquia Hice un llamado A los trabajadores Para que se concentren En el Parque de Bolívar A las 9 y 30 de la mañana Según la CGT La asamblea Será una verdadera Conmemoración Y se busca evitar Infiltraciones de grupos O personas Que pretenden Cometer actos vandálicos O que inciten A la violencia En esa ciudad Los problemas Que más están afectando A los trabajadores Según la Central Unitaria De Trabajadores CUT Son la precarización laboral Y las persecuciones A sindicalistas La CUT Tiene previsto Una movilización Diferente En esta ciudad Que partirá A las 9 de la mañana De la cancha Las Esmeraldas En el barrio Manrique Y llegará Al Parque de Bolívar Otra de las intenciones De las diferentes movilizaciones En el país Será el rechazo A las cooperativas Asociadas de Trabajo Y al proyecto De reforma A pensionar Bienvenidos a la información deportiva Antioquia Unida Para los Juegos Un día de integración Vivieron algunos atletas Que irán a los Juegos Nacionales Temprano comenzó la fiesta En el Parque de las Aguas En Barbosa Aunque el clima Quiso hacer de las suyas Pudo más el entusiasmo Entrenadores y deportistas De todas las disciplinas Se divirtieron Y compartieron En nombre de Antioquia Una sección de rumba Sirvió para calentar El frío ambiente mañanero Y aunque los muchachos Comenzaron un poco tímidos Poco a poco Se fueron soltando Atletas, pesistas, nadadores Futbolistas, voleibolistas Y practicantes de baloncesto Entre otros Conformaron los equipos Para dar comienzo A la carrera de observación En la que el objetivo Era divertirse Y pasarla bien Quedó demostrado Que los próximos Juegos Nacionales La igualdad primará En Antioquia La inclusión de los deportistas En situación de discapacidad Era algo que veníamos peleando Hace mucho tiempo Y estamos felices De que finalmente Este ocurriendo Expresó Dubán Gaviria Un pesista paralímpico Que se siente orgulloso De portar la bandera Blanca y verde Con el pasar de las horas El cielo se despejó Y la mañana Se tornó calurosa Fue entonces Cuando varios deportistas Aprovecharon para Trasladar la diversión A las piscinas Aunque no se estaba Disputando la final De un torneo Y tampoco se podía Hablar de técnica Los entrenadores De Antioquia Demostraron Por qué son especialistas En guiar a sus pupilos A la victoria Hace mucho tiempo No la pasaba tan bien Los muchachos Están felices Dijo Oscar Pérez Mientras recuperaba El aliento Bien de esta manera Estamos llegando Al final de nuestra Emisión de noticias Los invito a seguir Con RTP Ya viene Pido la palabra Hoy con el ingeniero Ambiental Gildardo Muñoz Londoño Estos son los titulares En noticias RTP Este primero de mayo Segunda maratón De 89.4 RTP El informativo Y remates pitufo Fueron elegidas Las juntas de acción Comunal En el municipio De Puerto Berrío Y su área rural El próximo miércoles Inician los pagos De familias En acción Consejo municipal Hizo presencia En algunos barrios Donde se eligieron Las juntas De acción Comunal Disposiciones De seguridad Durante el fin De semana Arrojaron Buen resultado Dice la policía Información regional Deportiva Y mucho más Aquí En noticias RTP Un saludo Gracias.